Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado, ni yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero de mí No más